Encuentros extraños y aterradores con espíritus del bosque. Durante toda la historia, los bosques de todo el mundo siempre han tenido un encanto especial, donde los árboles han creado muchas leyendas y mitos que se esconden entre ellos. Simplemente caminando entre los bosques tranquilos, uno puede sentir como se respira una sensación diferente de cualquier otro ambiente. Al pasar del tiempo, ha habido muchos relatos sobre encuentros sobrenaturales que se han dado en los bosques, y aquí veremos un ejemplo con una anécdota real. En una caminata pacífica, una chica llegó antes que su novio, así que decidió esperar allí y disfrutar del paisaje tranquilo. Mientras, ella cuenta lo siguiente. Estaba descansando en una roca, y no sé cómo, pero sentí que algo estaba en el bosque detrás de mí. Sin embargo, había un precipicio, no muy profundo, y el bosque cubrió el final y todo a su alrededor. Me puse de pie, y traté de ver si había algo ahí debajo. Ahí fue cuando lo vi. Todavía siento escalofríos cuando lo pienso. En el fondo, había una gamusa, una hermosa con largos cuernos. Me emocionó, porque rara vez la veo. La estaba mirando. Su pelaje era marrón claro, y tenía una línea negra que iba del cuello a la cola. Pero, algo estaba muy mal con eso. Fue cuando me congelé. Sus patas delanteras parecía que no terminaban con una pezuña normal, pues tenía tres dedos al final de sus patas delanteras, similares a la garra de un pájaro, pero no tan afiladas. Las patas traseras sí parecían normales. Pude verlo, porque caminaba muy despacio, y con calma a través de la vegetación. Entonces, me di cuenta con gran horror, de que su cara parecía plana. No podía ver su frente ni su nariz. Lo que debería haber estado allí, simplemente no lo estaba. Pensando en eso, ahora realmente, deseaba haber visto su rostro, solo para ver cómo estaban organizados los ojos y la boca. Desapareció a la sombra del pino, y yo, todavía estaba allí, sorprendida cuando llegó mi novio. Le conté lo que vi, y él no me creyó. Se rió. Sé que no da miedo, e incluso puede ser divertido, si lo piensas. Pensé en ello todo el tiempo, desde que comenzamos a descender. Fue tan raro. Al final me dije a mí misma, que debía haberlo soñado, mientras me quedé esperando en la roca. Aunque me pareció demasiado real. Me gusta pensar que, alguna deidad, tomó la forma de una gamusa. No había ningún pueblo, a los pies de la montaña. Así que no podía preguntar, si alguien también había visto eso. O si alguien, no sabía nada, acerca de un extraño animal, que vivía en el bosque. La gamusa es un bóvido, un tipo de cabra, presente en algunas cadenas montañosas de Europa, como los Carpatos, los Alpes, el Caucaso, y ciertas montañas de la zona de los Balcanes. Comenta qué opinas, y si alguna vez, has tenido algún encuentro, o situación difícil de explicar. Un saludo, y hasta la próxima.